¡Suscríbete al canal! Bueno, me encuentro bien contento aquí en este canal que tiene bastante sintonía aquí en el país Y aquí en Boca de Todo, por supuesto, que es el programa número uno de aquí de los Cartageneros Cuéntame una cosa, Santiago, ¿y por dónde nos trajiste un platico? Bueno, sí, claro Abusando, tú como siempre abusando de los invitados Yo pensé que íbamos a desayunar a Rochino ¿Cómo así? ¿Será para que Neider nos ahorque ahora? No, no irá a ahorcar hoy, pero de verdad que hoy vamos a comer a Rochino, Andrea Broch, antes de empezar, yo quiero hacer partícipe a nuestro invitado del tema del día ¿Qué es eso que siempre has querido hacer y no lo has logrado? Bueno, algo que le queda siempre faltando a las personas que aprenden algún arte Es montar su propio negocio para poder poner a conocimiento de todas las personas lo que uno ha aprendido y sabe ¡Ey, maravilloso! A ser exitoso En cada cosa que uno monte, ser exitoso Todo hay que hacer Mira, pero vamos a... No vamos a ver la parte hoy de los que ya quieren ellos también, Andrea Sí, por supuesto, pero antes de eso, aprovechamos a nuestro invitado porque yo quiero que me cuentes sobre la cocina china Yo no tengo ni idea Bueno, sí, la cocina china, pues como bien saben muchas personas, pues es una cocina que a nivel internacional se utiliza mucho Se dice que la comida china, pues está entre los tres y cuatro lugares a nivel mundial, que la gente pide más a domicilio Eso es verdad, a mí me encanta una sopa que se llama guantome No tengo ni idea, yo lo... en realidad, mira, te puedo decir que he comido de comida china El arroz chino, arroz a la valenciana, el chop sui, hay unas empanadas que me encantan, pero no me acuerdo el nombre El guantón Cuéntame, el guantón Bueno, las sopas de guantón son unos envuelticos que se hacen, unos envuelticos de camarón Son como unos raviolis italianos, ¿verdad? No, no, estos, mira, estos se hacen una... se hace una telita, pero de harina ¿De trigo? Sí, se hace una telita de harina y se le pone dentro de la telita el camarón picado con cebollín Con cebollín, su salsita de soya, su poquito de pimienta Y entonces eso coge y se pega con harina líquida y se ponen a cocinar en un caldo ¡Qué delicia! Puede ser de pollo y lleva unas goticas de un aceite de sésamo Que eso es delicioso y cuando tú llevas ese plato al salón del restaurante donde tú trabajas Eso deja el aire impregnado porque ese es un aceite que tiene unos aromas deliciosos No, y eso es rico porque de verdad que esa sopa funciona para un buen ratón que tengamos aquí, hermano Como siempre nosotros los cartageneros podemos tomar esa sopita cuando tenemos ese ratoncito bien divino No, ese guayabo que tenemos Bueno, porque en Venezuela dicen ratón y aquí en Colombia decimos guayabo El guayabo, mi amor Eso fue un buen guayabo Sí, por supuesto Sí, exactamente esa sopita Un levantamuerto, una sopa levantamuerto La utiliza mucho, las personas que en la noche anterior han tomado licor, muy buena También hay otras que son muy deliciosas, que son las sopas jacomín Ay, delicioso, ese sí le he comido, me encanta Las sopas jacomín también son muy buenas, son buenas especialmente para la gente que también ha consumido licor en la noche Esas son las sopas que traen una cantidad de verduras, traen brócoli, coliflor, traen zanahoria, traen cebolla blanca, traen pastas, traen carne, traen pollo, traen cerdo, traen camarón, traen huevo Esa es una sopa espectacular, se llaman sopas jacomín, es una sopa muy buena, muy buena y deliciosa Y el chosué que no puede pasar, el chosué es delicioso, que no puede pasar en un plato así de arroz, no puede faltar El chosué es una combinación de verduras, una combinación de apio, una combinación de verduras con carnes Las verduras que llevan son también coliflor, apio, zanahoria, cebolla blanca, pimentón rojo, pimentón verde, una serie de verduras Y entonces pues se ponen a, las verduras se precocen y las carnes se sofríen y después se mezclan Cuando se mezclan en un bol, con alta temperatura naturalmente, ya vienes y tú le vas a poner lo que son los ingredientes para que le dé el sabor Y es uno de los platos que siempre piden siempre, ¿verdad? Lo pedimos, porque yo antes comía mucho comida china y de verdad, claro, ya no puedo comer eso Andréita Porque imagínate, sí, tú sabes cómo es Pero cuéntame una cosa, el arroz especial Santiago, ¿cuál es que más te gusta hacer? Bueno, a mí me fascina mucho el arroz oriental y el arroz de marisco ¿Lo que lleva eso, el arroz oriental, qué lleva? Mira, el arroz oriental es también una combinación de proteína Lleva pollo, cerdo, camarón, jamón, carne de res, lo que tú quieras echarle Lleva raíces chinas, lleva cebollín Y además tú le puedes poner encima, le puedes poner pollo frito, le puedes poner una chuleta a la plancha En fin, es un plato que la verdad, te podría decir que es el plato insignia de la comida china comercial Delicioso Santiago, pero la comida china ha sido muy estigmatizada a nivel no solo nacional sino mundial ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, la verdad es que la comida china es muy popular a nivel mundial Eso estigma viene, yo creo que eso estigma viene debido a la barrera, a la barrera que tiene el idioma Los chinos no se, ellos no se adaptan muy bien a nuestro idioma Y de pronto no saben decir las cosas, no se le entienden bien, es más, parece que fuera, cuando hablan a veces uno lo siente de un sentido burlesco a la forma de hablar Pero los chinos en realidad, yo que trabajé con unos chinos muy aseados Muy aseados, muy buenos Normalmente me van a disculpar todos que la gente piense que comer la comida china es como que algo como Ay no, mosca, que si los ratones, que si las cosas Pero bueno Que si el perro Fíjate que cuando yo estuve allá de viaje en Hong Kong, este, había un, o sea, podías comer cositas que si, los ratoncitos, las cosas, eso es normal allá, entiende Pero Santiago, cuéntame una parte de la sopa que es la que trae cerdo Broch, permíteme un segundo, yo sé que está súper emocionado, pero hay una notica que vamos a ver ahora Y ya vamos a regresar con Santiago para que nos despeje esas dudas que tú tienes Vamos con la nota y ya volvemos Santiago González es empresario y chef, se dedica a la preparación de arroz chino La experiencia que tiene en su carrera es de 17 años, la cual ha demostrado ser un dote a la hora de la preparación del arroz chino A diferencia de otros, Santiago le hace conocer a sus clientes la preparación de la comida Que ellos se sientan confiados a la hora de consumir el producto Trabajé mucho tiempo con los chinos y me fui dando cuenta a través de ese mismo tiempo que trabajé con ellos De que la gente comenzó a estigmatizarlos Porque se dicen muchas cosas que en realidad no son así, con el manejo de la higiene Resulta que ellos son gente muy, muy, muy higiénicas Lo que pasa es que descuido y cosas pasan, algunas amenencias que nadie quiere Con la experiencia que tiene nos da una breve explicación de cómo preparar un arroz chino Ese arroz no se debe mover sino después de 10 minutos que ya él estuvo cocido Con fin de que el arroz no se maltrate y quede entero para que pueda resistir el golpe y todo lo que uno le da con los cucharones A diferencia de muchos restaurantes, Santiago vende el arroz chino por kilo Y nos dio un dato aproximadamente cuántos kilos se vende a diario En la entrevista nos explicó un poco Haciéndolo por kilo también se pueden obtener ganancias Y aquí en la costa pues la gente es muy dada a que hay algunas palabras que lo motivan Como el caso de decirle aquí al costeño Un kilo de arroz me parece que lleva mucho más la atención que decirle media caja de arroz La invitación para todos los cartageneros es que se acerquen al restaurante Chagua Express Comida china que está ubicado en la parte de atrás de la iglesia de Simón Bolívar La gente que vive a nuestro alrededor viniera aquí a probar este arroz Lo hacemos aquí al aire libre en presencia del cliente Y es más, le podemos dar un reto a la gente que no le guste el arroz pues que no lo pague Bueno vamos a seguir hablando con nuestro invitado de nuestros platos favoritos de la China Porque estamos en Colombia La comida china mi amor Comida china Bueno la comida china La comida china con la pregunta que tú me hiciste bro Bueno repitamos la pregunta para que retomemos con nuestros televidentes ¿Cuál es la pregunta bro? Bueno el me preguntó de que le gustaban digamos las verduras con cerdo Entonces yo le decía que el chop sui se puede hacer también de cerdo Se puede hacer de pollo, de camarón Se puede hacer de muchas cosas Es más se puede hacer sin carnes, sin proteínas Se puede hacer un chop sui de verduras Un chop sui de vegetales Y también tú cuando reúne todas esas proteínas haces un chop sui especial No tengo hambre, ¿por qué no he desayunado bro? Coyo, cerdo, camarón, cerdo, trae todo Y todo lleva soya Bueno la soya, la soya es, se podría decir que es uno de los elementos principales en la comida china Claro que hay unas mezclas, unas mezclas que se hacen con la soya Porque la soya no solamente es la soya que el común de las personas conoce Hay soyas que producen sabor, hay soyas que producen color Y la soya mezclar el sabor con el sabor te va a dar el color característico de la comida china Y además de eso te va a dar el sabor O sea que tú preparas todo eso Sí, claro, yo tengo una experiencia de 18 años aproximadamente Entre 17 y 18 años aproximadamente De estar preparando platos chinos Ok, excelente, yo estoy encantadísima Yo estoy diciendo tengo una hambre aquí Ya no puedo más, ya no hablemos más de comida porque me voy a desmayar aquí bro Bueno pero Santiago, ¿dónde nos puedes conseguir? Cuéntanos tus redes sociales ¿Dónde tienes ubicado tu restaurante? Bueno yo tengo un restaurante al aire libre Preparo mis platos, los preparo en presencia de los clientes Es más, ellos pueden interactuar conmigo ahí Mientras que estás preparando la comida Sí, mientras estoy preparando Y además de eso yo estoy ubicado en la urbanización Simón Bolívar En la manzana 35 con lote 32 Eso queda ubicado detrás de la iglesia de la urbanización Simón Bolívar Santiago, ¿y a domicilio también haces? Sí, yo hago domicilios ¿En toda Cartagena? Sí, mando domicilio para toda la ciudad Delicioso Y este, mi teléfono de celular es el 300-336-9556 Y también pueden llamar al fijo que es el 691-2256 Ay, delicioso Bueno, yo invito a todos los televidentes Por ejemplo, yo me comería un plato de arroz chino los domingos Porque en la semana me cuido Pero yo creo que un domingo nos queda perfecto Un arroz chino con toda la familia Porque además rinde, ¿no? Ajá Bueno Santiago, muchísimas gracias Santiago, cuéntanos cómo estás de humor Para el humor Muy bien Un chiste, ¿sabes contar chistes? Ah, bueno un chiste de casualmente de los chinos ¿De los chinos? A ver, un chiste de los chinos Cuéntame una vez aquí en Cartagena que somos muy ocosas Que un chino tenía a la mujer enferma Ajá Y entonces uno de los trabajadores le preguntó Este, chino ¿cómo sigue tu mujer? Y él le contestó No me jola Entonces me dijo Ay chino, pero no te he dicho nada de mal Para que tú me diga esa palabra tan fea Entonces el chino le repetía Te he dicho que no me jola Ajá Excelente, excelente Me encantó Y bueno, vamos con una nota de humor Y ya regresamos